Pero eso es para que lo regas. Ah, buen Dios, para que lo regas, para que esté verde, compadre. Ah, ya se lo diré ya, que lo tienes todo muy bonito. Ay. Ay, no va a llover. ¿Eh? Mañana ya no va a llover. ¿La agua? No, mañana no, el sábado y el domingo. Nieve. Lávan hasta nieve y todo. ¡Hala, Dios! Aquí no da nieve. Láva, láva. Y la enez. Que la valla no da. No, ahora ya no. Ahora da por culo. Ahora dan agua.